Y ahora es tiempo de pasar con nuestros amigos de La Poderosa 106.1 FM para ver lo mejor del espectáculo y del entretenimiento. Ya llegamos familia, compañeros, con lo más calientito. Lo que hoy es noticia en el mundo de los espectáculos. Aquí comenzamos en un, dos, tres. A casi una semana y después de una apresurada boda para muchos y después del escándalo que generó su boda, Ángel Aguilar y Nodal son captados de luna de miel en playas mexicanas. La pareja se encuentra disfrutando de su amor. Nodal hasta canceló concierto en Tepic, Nayarit, México, que según por fallas técnicas será. Se rumora también que en caso de Nodal ser infiel hay una cláusula matrimonial que según una revista mexicana tendría que pagarle a Ángel Aguilar 12 millones de dólares. Vaya tremenda suma en caso de ser cierto. Luis Miguel compartió un video donde Dua Lipa está escuchando el tema del sol. Ahora te puedes marchar. ¿Podemos escuchar el horario, por favor? Gracias. Vocalista de banda El Recodo rompe el silencio después de haber sido tocado inapropiadamente por una fan aquí en los Estados Unidos. Fue un video bastante viejo, allá por el 2021. No sé por qué hasta ahorita va saliendo. Y ni siquiera me acuerdo si fue en Charleston. Hasta aquí por hoy, las calientitas del espectáculo. Le informó Jorge Domínguez, el talismán. Oiga, con todo el poder.